Buenos días, directo en directo, así es, tras aprobarse en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República, este informe final de denuncia constitucional que recomienda acusar e inhabilitar al presidente Pedro Castillo por cinco años para el ejercicio de la función pública por presunta traición a la patria, el congresista de Perú Libre Alex Paredes ha calificado de lamentable que se haya aprobado este informe porque se trata de una de las acusaciones más débiles y llenas de mentiras, de otro lado la congresista Ruth Luque de Cambio Democrático también expresó su rechazo a esta aprobación señalándola como un avasallamiento para retirar al mandatario, escuchemos. Yo considero que lo que acaba de suceder en la subcomisión de acusaciones es un abuso de las facultades parlamentarias, la figura de traición a la patria por estas expresiones que en su momento ni siquiera muy claras expresó el presidente de la república, eso hay un exceso evidente en las facultades que está desarrollando el Congreso de la República, este creo que eso deteriora aún más la relación y evidencia que hay un abuso. Que yo considero es que esta decisión de la subcomisión es un avasallamiento para a toda costa retirar al presidente Castillo y más allá del presidente creo que genera un precedente absolutamente nefasto. Bien, a ella se ha sumado también la congresista Susel Paré desde la bancada Integridad y Desarrollo, una de las congresistas que por cierto votó en contra de este informe final, ella ha considerado que no existe traición a la patria, escuchemos. ¿Cuáles son esos argumentos que usted considera? Que no hay traición a la patria, está mal hecha, no ha cedido, o sea, que mi opinión jurídica es que no ha habido traición a la patria, yo soy abogada y tengo que honrar mi profesión. Estamos hablando de que yo no puedo votar, igual que no puedo firmar la vacancia, porque está mal hecha en mi opinión, pero puedo votar porque es mi criterio político, en este caso es un criterio jurídico. Ahora, tras conocerse esta decisión de la Subcomisión de Accusaciones Constitucionales, el presidente Castillo ha señalado, bueno, él ha indicado de que no sea Milana, que está aquí por el país y en primer lugar se encuentra el ciudadano y espera que el Congreso actúe frente a las necesidades del pueblo peruano. Recordemos que el informe final de denuncia constitucional aprobado esta mañana y que recomienda precisamente inhabilitar al presidente Pedro Castillo por cinco años será evaluado ahora por la Comisión Permanente para su ratificación y de ahí será derivado al Pleno del Congreso. Directo, en directo, RPP Noticias. La población, Noemí, percibe nítidamente este conflicto eterno entre Ejecutivo y Legislativo y no sentimos que entren en el Congreso a las grandes reformas legislativas, el tema del sistema político, el educativo, el de salud, el de las pensiones. Están permanentemente enfrentándose por nimiedades.